Otorga la orden Manuel Colón Margueta, máximo reconocimiento brindado por la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, ANAM, al expresidente de la República de Guatemala y cinco veces alcalde de la ciudad de Guatemala, señor Álvaro Suirigüen, por su trayectoria, quien con visión e innovación sigue trabajando por hacer del municipio la ciudad del futuro, con programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se reconoce el esfuerzo, la labor que ha hecho el señor alcalde capitalino, expresidente también, pues él ha hecho un trabajo muy fuerte y bastante, ¿verdad?, que ha creado la ciudad del futuro. Yo lo felicito a Álvaro Suirigüen, uno tiene la meta de llegar en esos puntos. Honor al quien honor merece, yo creo que la lucha que él ha hecho por Guatemala, yo creo que ahí está la cosecha de él y el reconocimiento para mí es justo. Un excelente alcalde, la verdad es un buen representante de la ciudad de Guatemala, una persona que quiere a su municipio y sobre todo pues está haciendo las cosas para pues realmente pasar a la historia, ¿verdad? Entonces para mí es un alcalde ejemplar.